...médico, pero ¿cuál es la posición de la Secretaría de Salud en relación a estas medidas? Ahí le mostramos. Secretario Municipal de Salud, ¿cuál es la postura que tiene el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra sobre el paro anunciado de 48 horas? Muy buenos días. La verdad es que exhortamos a los profesionales y trabajadores en salud a no dejar sin atención en la consulta externa a toda la población. Lamentablemente, esta situación no es responsabilidad, señor vecino, del Gobierno Municipal. El sistema de salud es de los tres niveles, principalmente del nivel central. Usted, señor vecino, debe saber que el Gobierno Municipal ha construido y administra en este momento cinco hospitales de segundo nivel, 68 centros de salud. El problema que tenemos es la dotación de ítem. Estoy de acuerdo con los profesionales en salud y trabajadores. Ellos hablan de una deuda histórica de más de 10.000 ítems. Lamentablemente, nosotros como Santa Cruz siempre hemos sido postergados. El Gobierno Municipal contrata más de 4.000 personas entre profesionales y trabajadores en salud, médicos, licenciadas, auxiliares de enfermería. Necesitamos ítem. El municipio ha presentado que requiere 6.500 ítems para que funcione a su cabalidad. Sin embargo, nunca va a ser suficiente. Si yo no me hago atender, me puedo agravar y llegar una emergencia y la emergencia se colapsa. ¿Cómo no vamos a estar colapsados si tenemos que atender a todo el departamento? En ese sentido, yo insto a los profesionales y trabajadores en salud de declinar de esta posición. El daño le hacemos a usted, vecino, vecina, en no tener la salud y más aún que nos encontramos en esta emergencia sanitaria. Gracias.